¡Esa! ¡Ja, ja, ja! Levante la mano el que no quiera ser como el Abuelo Quique, ¿eh? Ídolo, un ídolo total del Abuelo Quique ¡Dale a la matraca! ¡Dale a la matraca! Escucha la canción El Abuelo Quique, el Abuelo Quique Es el actor porno de teatro genital El Abuelo Quique, un ídolo total Ataca por delante, ataca por detrás El Abuelo le hacía propaganda a Cristina Y apoyaba al equipo de a toda la selección Pero después de verlo actuando en la película No queda ninguna duda de que vos sos un campeón El campeón más grande de la Argentina Es el Abuelo Quique Ídolo, un ídolo total del Abuelo Quique ¡Dale a la matraca! ¡Dale a la matraca! Escucha la canción El Abuelo Quique, el Abuelo Quique Es el actor porno de teatro genital El Abuelo Quique, un ídolo total Ataca por delante, ataca por detrás El Abuelo Quique, un ídolo total del Abuelo Quique El Abuelo Quique, un ídolo total del Abuelo Quique El Abuelo Quique, un ídoloprit El Abuelo Quique, un ídolo total del Abuelo Quique O prospecto y un ídolo total del Abuelo Quique